Bienvenidos a la primera edición de Japatonic Lite, el nuevo canal de Japatonic, pero de videos de duración estándar. Hoy vamos a hacer con Lore una cata de cervezas. Compramos las cervezas más populares de Japón. Y nos va a dar al topedito acá. Estas cuatro cervezas en sí ya son las cuatro marcas líderes de cerveza de todo Japón. Las cervezas Sapporo, la Asahi, la Kirin y la Santori. ¿Cuál querés tomar? Yo siempre tomo la Asahi. ¿Sí? Asahi. Asahi fue una cerveza fundada en 1888. 1889. Pero había que... No rompes el... Tiene que ser más alta la... ¿Darle un poco de burbuja? Sí. Mirá, mirá, mirá. No está tan mal. Yo voy a probar la Kirin. La Kirin fue la marca que tuvo la primera... Más alto, más alto, más alto. La primera fábrica de cerveza fue de... Me recagaste. Que decía la cerveza Kirin, que en el mismo nombre se llama Ichiban Shibori, que vendría a significar como primera prensa. Hace alusión a de que, bueno, es la marca de la primera fábrica de cerveza de Japón. Que fue fundado por un noruego de nacionalidad americana que... Que quiso poner una fábrica. A ver, ¿tiene alguna diferencia de color esto? No. No. Este noruego americano quiso producir su propia cerveza porque en el puerto la cerveza era cara porque era importada. Igual la cerveza, más que nada, al principio era para los extranjeros que llegaban al puerto por cuestiones comerciales. Y bueno, y la Kirin se fue fundada en el año 1888, que fue lo que compraron la fábrica este noruego, ¿no? Y ahí está, es una de las cervezas más populares de todo Japón. Déjame probar. ¡Opa! ¡Más despacio! La sagia es un poco más fuerte, me parece. Pero sí tiene un toque de sabor un poco, un dejo más fuerte. Esta como se siente un poquito más suave. Esta se siente más amarga. Eso es lo que... Más amarga, no más fuerte. Más amarga. Así, esta cerveza, por lo que yo siempre veo, es la que más elige la gente para comprar y llevarse a su casa. A mí es la que más me gusta. Yo la veo como la más popular, por lo menos por esta zona. Lo que pasa es que la popularidad de la cerveza también depende de la zona. Calamar. Seco. Eso sí que no me gusta. Tranqui, 120. Siguiente cerveza, la Sapporo. Sapporo que fue fundada en 1800... Yo ni me convidaste a la Kirin. Vos te tomas... La Sapporo... La Sapporo fue fundada en 1876. Esta, bueno, con orgullo ponen la fecha de fundación de la marca porque fue la primera marca de cerveza registrada. Kirin tuvo la primera fábrica, pero Sapporo fue la primera marca. Que bueno, bueno, fue fundada en Hokkaido, Sapporo, justamente, por un japonés y un alemán. ¿Qué estarán pensando Ricardo y Shin? Vamos nosotros que empiezo a hacer videos de cerveza, ¡qué hijo de puta! Que me acordé que nos había dicho Romina que en una casa de cerveza comía entre cerveza y cerveza una galletita de agua porque te limpia el paladar. Yo acá ya no tengo paladar. No, de todas formas, aunque tú me coma galletita... Olvidate. Yo no sé de cerveza. A ver, déjame probarlo. No, no me acuerdo haber tomado. Ay, mirá qué triste. La cerveza, ¿sabes que todavía tiene propaganda de Tokio 2020? ¿Sabes todas las cosas que hay 2020? El agua 2020, el pan 2020, la Coca-Cola 2020. Nah, no me gusta. O sea, por ahí es más tranqui. O sea... Y no es que me quiera ser la gran chupadora de cerveza, pero, viste. Este también 5%. Todas tienen 5%. Creo que estudan todas de 5%. Sí. Aún este 5.5. Este también 5.5. La cerveza Evisu, 1890. No, léelo como lo leería uno de afuera. Evisu. Evisu, eh. Es algo rarísimo porque la marca se llama Evisu. No sé por qué le pusieron una Y antes. Según lo que sabes, preguntale. ¿Cómo es? ¿Qué sé yo, boludo? Esta es la cerveza que toma Misato Katsuragi de Vangenium. Creo que, bueno, esta es una edición limitada, con otro diseño de color de fondo. Y esta cerveza es parte de la... De la Sapporo. La cerveza Evisu, la que tiene la característica que tiene, es que es una cerveza hecha de métodos alemanes y con materiales alemanes. Opa. Sí, o sea, si vos querés tomar una cerveza japonesa, pero con sabor alemán, sería la Evisu. A ver, a ver. Empiezo a sentir un poco de levantamiento de temperaturas. Tiene un sabor que no me gusta. Sí. Como a flor. Proba, mirá. Como un, no sé, jabón de abuelita. No sé, para mí todo se debe de igual. Uf, estás... En mis ojos. Lo siento hinchado. No, es que ya empiezan a salir manchas en la cara. Se lo está muriendo. ¿Qué? ¿Por qué no entiendo? ¿Y es la segunda cerveza? Sí. Santeri, Primo Mines. La cerveza Santeri fue fundada en 1889. Solamente voy dos cervezas, en serio, y no estoy actuando. Esta marca creo que fue de... Era de Osaka, creo. Supuestamente, la review de esta cerveza es que tiene un aroma floreal. En serio, tengo una especie de alergia con la cerveza. Yo, normalmente, cuando voy a tomar, tomo whisky cola. El whisky no me cae mal. A menos que sea un whisky muy malo. No, no vaya bien. No, no florean mis pelotas. Y esta es la cerveza Orion. Esta es una cerveza relativamente nueva si la comparamos con la demás porque fue fundada en el año 1957. Y sí, esta es la cerveza okinawense. La fábrica es de Okinawa. Está rojísimo, boludo. Es más, acá atrás dice Okinawa. Ah, mirá. Tres estrellas. O sea, ¿qué auto-review de tres estrellas? ¿Cómo es esto? No sé, ellos mismos se dan tres estrellas. Ahora, el nivel de alcohol es también de 5%, pero dicen que una de las características de la cerveza Orion es que es aguada. ¿Por qué te reís, pelotuda? Te cambió la voz, boludo. ¿En serio? Sí. Yo solamente tomé dos cervezas. Las tomé muy rápido, en 20 minutos. Y ya me imagino a la gente diciendo, este chabón no sabe tomar, no sabe, porque para tomar tenía que tomar. No, no, no. Gente, yo tomo alcohol. De forma regular. Y la cerveza es lo que lo transforma así a Frankenstein. En salud. La comparan con la Quilmes de Argentina, que tiene un sabor medio aguado, como que es suave. Ah, sí, tiene un saborcito floreste. Florestal. Floreal. Chau, este tiene un sabor muy particular. A ver, dejá de probar. Que las otras que tomaste no las probé. Uh, pero mirá lo que es este. A este le siento sabor floreal. La flor de Okinawa. ¿Qué? A ver, ¿esto? Che, no está mal esta. Pero se nota lo baratito. ¿Sí? Yo no tengo una puta idea. Bueno, igual no sé. Capaz que estoy hablando fruta, no sé. Pero bueno, el tema es que en 1901 empieza a haber impuestos a la cerveza. Fábricas chicas empezaron a cerrar. Porque además exigían que para tener el permiso, la licencia para vender, fabricar cerveza, tenían que tener una bodega de, por lo menos, como para abastecer 180.000 litros. ¿180.000 litros? 180.000 litros. O sea, eso era para justamente sacarse de encima a todos los chiquitos. Los chicos. Y el tema es que en esa época los únicos que podían tener 180.000 litros eran Kirin, Asahi, Santori y Sapporo. Esas cuatro marcas. El gobierno recibía una buena plata del alcohol. Es más, hasta los años 50, la cerveza se consideraba una bebida lujosa para gente rica. Ah, ¿qué tan cara era? En esa época, como la cerveza era algo caro, estaba el Hopi. Ah, el Hopi. Pero el Hopi no es... Cerveza, pero pasa que es cerveza falsa. Es la cerveza falsa que se puede mezclar con el Xochu. Es una bebida de malta con una especie de vodka de arroz. No se mezcla y se tiene un sabor similar a la cerveza. Claro. Y en esa época era muy famoso. Yo la verdad que nunca probé el Hopi con cerveza, con Xochu. Claro. A mí el Hopi me gusta tomarlo cuando lo tomábamos. Nosotros te acordás que nos bajábamos el Hopi. A nosotros nos gustaba tomar la Hopi porque era una gaseosa de cerveza. Sin alcohol. Claro, sin nada. Era rica. Es como tomar malta. La cerveza más o menos se empieza a hacer popular ya después cuando hay crecimiento económico. En los años 70, 80. Ya en los 80 la cerveza era súper popular. La cerveza vendría a ser, se la llama como la primera bebida social. En la que mezcla las clases sociales y económicas. Ah, entonces no es lo que yo es de cualquiera. Sí, bueno, es social. Vamos al caso. Lo que tiene la cerveza es que era un precio accesible. También que sea por ahí un poquito caro. Pero era accesible. Y el tema es que era un sabor estándar y un precio estándar. En cambio, las otras bebidas alcohólicas japonesas, como que eran muy... El precio dependía de la calidad. Los trabajadores si hacían... Si iban a tomar con jefes, tomaban cerveza. Hoy en día es muy normal que en una reunión de trabajo tomen cerveza Toriaizu Damaviro. Que es, por ahora, una cerveza tirada. Eso es lo que hacía la bebida social, lo que llamarían, ¿no es cierto? Si una bebida alcohólica tiene más de 67% de malta, paga una bocha de impuestos. Ahora, si tiene menos de 67% de malta, no se la puede declarar como cerveza. No se la puede llamar cerveza y paga mucho menos impuestos. Entonces salieron los Japoshu. Los Japoshu eran justamente las bebidas alcohólicas que tenían menos de 67% de malta. Y está lo que se dice... Daisan Biru, que vendría a ser cerveza de tercera categoría. Que tienen hasta 37% de malta. Pero bueno, la categoría legal vendría a ser Japoshu. Esta se llama Kinmugi, que es de Santori. Que vendría a ser como trigo de oro, se llamaría esto. Sale más barato. Y Nodogoshi. Nodogoshi, ¿qué es Nodogoshi? No sé qué mierda es Nodogoshi. Para mí eso es donde hacen, ¿viste donde hacen la cerveza? Lo que queda. ¿Viste cuando, no sé, raspan la soya de la merca? En realidad no. Pasa que eso es lo que vos podés llegar a asumir o pensar. Pero lo oficial es que es 37% de malta. Y el resto ya usan arroz, papas, batatas, fermentadas. O sea, ya son otros tipos de materiales. El material que se puede usar al ser más barato. Y al pagar menos impuestos, obviamente es mucho más barato. Esta lata de cerveza sale un dólar. Y en cambio las otras cervezas salen dos dólares. Bueno, esta sale unos 20 centavos, 20, 30 centavos más caro que una cerveza de dos dólares. Más o menos. Esta Sandorim es más cara porque es una cerveza premium. Porque tiene, por esa voz floreal, ¿viste? Pero para mí fue una porquería. Esta es una cerveza cara porque, bueno, tiene ya sistemas alemanes y materiales alemanes importados. Pero esto está vendiendo el nombre entonces, porque a mí no me pareció. Sí, es muy irónico porque justamente Ebisu es el nombre de un dios sintoísta. Es más, este es el dios sintoísta. ¿Qué es lo irónico? Que el producto es casi, básicamente alemán. O sea, está fabricado en Japón, pero el producto es básicamente alemán. Es increíble, pero yo que no sé nada de cerveza, ya me tomé tres cervezas y esto tiene sabor a mierda. Ah, ¿viste? Yo si me tomo, si estoy sobrio, me tomo esto, así nomás, y no siento la diferencia con una cerveza. Ahora, después de haber tomado tres cervezas, el Palabase me adaptó a una cerveza estándar, común y corriente. Pruebo esto. ¡Qué asco! ¿Viste? ¡Es malo! Bueno, los que son exquisitos de la cerveza no pueden tomar esto. O sea, porque es una cerveza barata y rebajada. Es un asco. No, esta zafa mucho más. Esta zafa. Esta zafa mucho, esta es horrible. Es el sabor, no sé, ¿qué tiene sabor? Siento el sabor plástico, no sé. No sé, es como si fuera, no sé, una cerveza que hubiese hecho, intentado hacer yo en la bañera, en el limador. En síntesis, la cerveza es como las mujeres. Vuelen bien, se ven bien, y puedes matar a tu madre por conseguir una. No, esta tesoura no me la voy a tomar ni en pedazos. No. Este fue el primer video de Chapatonic Light. Espero que les haya gustado. ¿Por qué no sé dónde está la Rosuela? Suscríbanse, comparten el video, denle a la campanita, like y todas esas cosas que se dicen en YouTube. Porque recuerden, eso es un canal nuevo este. No. Y bueno, esto de esta cerveza la voy a tirar a la mierda, es un asco. Chau, nos vemos. Adiós.